El abogado Gustavo Varela interpuso este miércoles una denuncia en el Ministerio Público contra los diputados opositores. El togado se presentó ante el Ministerio Público para denunciar a Hirosh Calvir y su yapa Figueroa del Partido Salvador de Honduras y Marlon Lara del Partido Liberal por usurpación de funciones. Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y por un lado sus compañeros de curules haciéndoles un llamado a dialogar. Cada quien es responsable de sus actos, ahí están los videos de gente que se hace pasar como presidente del Congreso, gente que se hace pasar como secretario, asumen funciones de algo que no les corresponde, pero que sean las autoridades correspondientes las que decidan qué van a hacer con este tipo de casos. Nosotros estamos como lo que dice el comunicado listos para dialogar, listos para volver a sesiones, para cumplir con nuestro trabajo como diputados y el llamado es a los compañeros de la oposición que ya dejen ese circo porque ese circo no lo va a llevar a ningún lado. Los diputados del Congreso Nacional continúan en disputas y juegos de roles. Entre denuncias y solicitudes de diálogo solamente se alarga el show del circo mediático entre legisladores. El militante del Partido Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, es del criterio que la oposición está actuando de manera desesperada y eso imposibilita un triunfo para ellos. No, mire, ellos están jugando lo que tienen, verdad, con las fichas que tienen, pero la verdad es que tienen tanto desprestigio que si cometen otra acción como la que intentaron demontar un Congreso paralelo, o sea, lo que están haciendo es, y miren, ojalá me tomaran la palabra, nos vamos a quedar sin oposición para el próximo periodo electoral, la gente no va a votar por ellos, se están desprestigiando más porque no tienen estrategias, están actuando de manera desesperada, entonces no tienen posibilidades de ser reconocidos ni tampoco de tener victorias políticas en este momento. Por su parte, la diputada del PCH publicó en su cuenta de ex, no he usurpado ninguna función, Luis Redondo es el presidente del Congreso Nacional. La ley faculta las sesiones extraordinarias con la mitad más uno de los diputados. En esa sesión se deben nombrar a quien presida. Ignorar es manipular la ley. Con apoyo en Imágenes de Isaac Casco, para Noticias Canal 6, Vivian Ramírez.